El proyecto surge tras una contaminación de armas y de artefactos explosivos que ha dejado el conflicto armado por más de 50 años. En esta vía, Territorios Más Humanos, con el proyecto ERA, quiere propiciar para que las tierras que estén contaminadas por armas o que las tierras donde hayan minas antipersonales puedan estar limpias y los campesinos y las personas pueden hacer un retorno a sus tierras, pueden desarrollar sus cultivos sin ningún problema y puedan transitar normalmente. Hay minas cuyos componentes son no metálicos y los artefactos que tenemos en este momento lo que hacen es que detectan es el metal, no detectan la composición de la mina, máxime solamente es el metal. Entonces hay minas antipersonales que tienen unos componentes totalmente plásticos o orgánicos, están hechos de madera, de PVC, contienen el explosivo y vidrio. Eso los hace para estos equipos detectores de minas, minas totalmente indetectables. Ante esa problemática, nosotros creamos este dispositivo que pretende ayudar con la limpieza de nuestro territorio, de las minas antipersonales, de la munición sin explotar y los artefactos explosivos no improvisados. De esta manera, territorios más humanos se suman a la construcción de paz de país.